Después de visitar a la familia, Chris regresa recargando para luchar contra bioterroristas, pero no estará solo, su compañero también vuelve, y más caliente que nunca. El resumen épico de Resident Evil Revelaciones comienza después de la intro. Poco después de los sucedos de Resident Evil 4, la organización bioterrorista Beltro lanza un ataque a la ciudad flotante de Terragrigia en el Mediterráneo usando armas biológicas en oposición al desarrollo de la ciudad del sistema de relé de energía solar que le proporciona energía a través de un satélite. La Comisión Federal de Bioterrorismo, FBC, intenta mantener el control sobre la ciudad mientras está sumida en el caos, pero el abrumado ataque lleva al director de la FBC, Morgan Asdell, a usar satélites para encender la ciudad con intensa energía solar. Los agentes de FBC, Parker y Jessica, supervisan la evacuación de la base de la FBC y escapan antes de que Terragrigia sea destruida por los rayos solares. En 2005, Parker y Jessica se unen a la Alianza para la Evaluación de Seguridad contra el Bioterrorismo, la BSA, que fue cofundada por Chris Renfield y Jill Valentine. Después de que el agente de la BSA, Jill Valentine y Parker investigan un posible resurgimiento de armas biológicas cerca de las ruinas de Terragrigia, el director de la BSA, Clio Bryan, informa que sus colegas, Chris Renfield y Jessica, desaparecieron mientras investigaban los rumores de la posible reaparición de Beltro. Jill y Parker son enviados a investigar su última posición conocida, que resulta ser un crucero abandonado, llamado Queen Senovia. A bordo encuentran un chingo derrilo de mutantes, y esta se prendió. A registrar el barco, la pareja es engañada. Haciéndoles creer que Chris está detenido en una habitación, y se dan cuenta demasiado tarde de que era una trampa. Chris y Jessica confirman que Beltro está operando en una pista de aterrizaje en las montañas, o Bryan ordena a la pareja que localicen a Jill y Parker, después de darse cuenta que les había dado información falsa sobre sus colegas, y envía a otros dos agentes, Queen y Kid, a investigar la pista de aterrizaje. Después de despertar en habitaciones separadas, Jill y Parker se reúnen, y se encuentran con el agente de FBC, Raymond, quien se niega a explicar su presencia en el barco. Más tarde son testigos de un video de Beltro, que revela su plan para infectar una quinta parte de los océanos de la Tierra, con el T-Avis, una nueva cepa del virus T, que hace que los seres vivos muten horriblemente, como las criaturas a bordo del barco. Después de un largo viaje, Chris y Jessica finalmente llegan a su novia, se reúnen con Jill y Parker, el equipo es confrontado por Raymond, pero Jessica le dispara, antes de que el equipo se separe, con Jill y Chris juntos, para encontrar el laboratorio utilizado para fabricar el T-Avis, que está a bordo de la nave. En el laboratorio, el dúo comienza el proceso para neutralizar el virus, pero, 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 justo son atacados por una horda de mutantes. ¡Gracias! Después de repartir plumazos, el virus se ha neutralizado, justo se enfrentan al Asdell, a través de una videollamada, que revela que trabajó con Beltro, en el pánico de Terragrigia, para aumentar la financiación y la influencia internacional de FBC. Raymond sobrevivió al cuetazo, y le cuenta a Parker que Jessica es un topo para la FBC, lo que la lleva a darle un plumazo a Parker, a activar la secuencia de autodestrucción del barco, y escapar, y Raymond la persigue. Algunos centímetros más tarde. Mientras Jill, Chris y Parker escapan, este último estira la pata al caerse de una pasarela. Por si no fuera poco, un caillón mutante bien malote los estaba esperando. ¡Gracias! ¡Woohoohoohoo! O'Brien O'Brien revela que había orquestado los eventos por los que han pasado para descubrir evidencia de la participación de Lansdell en el ataque a Terragrigia Los datos recuperados por Kit y Quinn revelan que Lansdell hundió un barco hermano dentro de las ruinas de Terragrigia para eliminar cualquier evidencia incriminatoria Lansdell arresta a Orion Jill y Chris van a la nave hermana donde encuentran al líder de Beltro, Jack Norman y se dan cuenta que el Conoyaro había sobrevivido a la explosión de los rayos solares inyectándose con el T-Avis Por si no fuera poco, el men vuelve a usar el virus mutando y aumentando su chakra y esta cosa se aprendió Después de derrotar al Conoyaro encuentran evidencia en video de la participación de Lansdell que transmiten Como resultado, O'Brien es liberado y el FBC se disuelve y el viejo canoza al bote Mientras tanto, Jill y Chris parten a Cancún a unas merecidas vacaciones Parker vive Raymond nos salva de la destrucción del barco ¿Cómo sobrevivió la caída? Ni idea, solo Hachi no sabe Más tarde, Raymond le da a Jessica una muestra del T-Avis En realidad, los dos habían estado trabajando todo el tiempo como agentes triples empleados por Ducel empresa farmacéutica que ha mostrado interés en el uso de armas biológicas ¿Cualificación, Robert? ¿Quién está aquí? ¡Cats! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!